¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al hipotético último capítulo de Darkstone. Digo hipotético porque primero, hay que ver si yo le gano al dragón ese rancio, y si paso la mazmorra hasta el piso 29, que es el piso que tenemos que ahora recorrer. Primero vamos a poner los cristales acá, va a aparecer una cinemática, que ustedes no la van a ver porque mi capturadora no toma la cinemática, no sé por qué, porque captura solamente el juego en sí, así que bueno, lamento que ustedes no puedan ver eso. Igual la cinemática es una recontra tontería, que son cristales que flotan y se unen, nada, una tontería. Como saben estoy en directo en Twitch, voy a saludar gente, voy a estar respondiendo comentarios como lo hago siempre. Bueno, vamos a empezar colocando los cristales. Ah, ya los puse en el capítulo pasado. Muy bien, lo que hay que hacer es esto, el orbe del tiempo. El tema es qué corcho... Mentira, no somos VIPs. ¿Qué corcho hace el orbe del tiempo? ¿Este tipo qué hace? Ah, ok, este lo podés usar y el orbe se recarga. Lo que no entiendo es qué hace. A ver, voy a apretar la H. Vuelve y vete a mí. Desde ahora en, tú serás el guardián. Evitará por un corto periodo de tiempo que Drac se regenere y podrás vencerla. Ah, bien. Bien, si lo usamos, evita que el jefe final se regenere. Perfecto, se entiende. O sea, en la pelea contra él lo tengo que activar. Y ahí vamos a ver si realmente mi personaje está listo para enfrentarse a ese rancio. O hay que volver y farmear, etcétera. Para, para, para. Pero no hay renrancios. Está muy cargado de bichos poderosos. Bien. Bueno. ¿Cuánto oro me dan? ¿En serio dropean 100 monedas de oro? ¿Cómo estás, Lady Warrior? Bienvenida. ¿La parte solo de dos? Sí. En realidad, ¿sabés qué es la mejor manera de jugar? No solo. No con dos. Pero bueno, me avive tarde que en realidad es mejor jugar con uno. Y encima tenés que controlarlo vos. A todos. Bien. Esto. Curación. Ahí va. Ah, es un choque. ¿Por qué mejor jugar con uno? Porque cuando jugás con dos, parte de la experiencia que debería ir para el personaje principal, o sea, para el guerrero, para el que realmente pega, va a la clériga. ¿Entendés? O al personaje secundario. Bueno, me acabo de tepear. No sé a dónde. ¿Por qué cerré esa puerta? No entiendo. ¿Esto qué es? Martillo. O sea, no puedo abrir eso. No entiendo. No importa. No voy a caer mil veces en la misma cosa como los perros que vomitan y se lo comen. No, no. Es increíble. A ver. Ahí vamos. Este juego está en Steam. Recontra barato ahora mismo las ofertas de verano. Está a 20 pesos. 40 pesos argentinos. Así que, si lo quieren comprar, lo pueden hacer. Está asquerosamente barato. Hola, ¿cómo te va, Marshall? Me lo compré. Parece copado. Está bueno, pero no es la gran cosa. O sea, no es un juego que yo te diría recompratelo, lo tenés que tener. Ah, el juego es mil veces mejor. Posión de maná, antiveneno. La de maná la dejo porque no me interesa. Voy a ver si puedo juntar mucho oro para irme a la ciudad. Y... Te divide experiencia y recursos. En realidad, acá el que mata se lleva la experiencia. Pero la clériga en algún momento tenía que pegar. Y yo, como me enteré que la partida a uno, en realidad es mejor, enteré tarde. A ver, un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Te faltan dos tortugas. Perdón. Faltan dos para la tortuga. No puedo. Estoy grabando, Oscar, justo ahora. A ver. Pero es tremendo. ¿Me escuchaste? ¿Te agradecí todo o no? Porque ya veo que le di las gracias y no estaba loco. A ver. Tremendo. Tremendo el Tortugas Ninja. Yo lo tenía en... A ver, ¿qué se activó ahí? Una. ¿Weaver con B larga? No es con B larga. O sí. No, salís de ahí, pedazo de tarada. Por favor. Claro, Weaver con B corta. Qué raro que lo pusieron con B larga. A ver. Leonardo y Dontero se quedarán pintando. ¿Sabés qué? Ese jugo yo lo tenía en deseados, pero como me pareció un poco caro, no lo saqué. Igual ahora lo bajaron de precio. Elixir de destreza, pero más vale. Venga. Ahora lo bajaron de precio. Cuando salió, era bastante más caro. Pero ese juego está genial. Tortugas Ninja. Es muy bueno. Al menos a mí me gustan mucho. Los beaten up me divierten muchísimo. Mi beaten up preferido es el Knights of the Round. Quizás alguno de ustedes los conoce. Si lo conocen, coméntenmelo ahí. A los de YouTube también les digo. El Knights of the Round me parece el mejor beaten up de todos, amigo. Me parece el mejor jodido beaten up de todos. Pero bueno, es por gusto. Puede que otro me diga. No, me parece mejor el Capitán Comando. El Cadillac es el Dinosaurio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El Tortugas Ninja lo mejor es jugar en cooperativo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Voy a perder varios. Bien. Se come mucho daño el Rancio. Hay mucha palanca. Yo no sé si pisar. Una pelota. Una pelota. Ahí estamos. ¿Aunos de ustedes conocen el Knights of the Round? Caballeros de la Ronda sería. ¿Lo conocen? Parece el mejor juego de Super Nintendo. No, no sé si es el mejor de Super Nintendo, pero para mí es el más divertido. Felipe lo conoce, mira. Me parece el más divertido. Me encanta. Me he sido poesado. Me he sido poesado. Envenena. Ahí están, si es Rancio. Ahí está. Ahora una consulta. ¿Con qué vamos a reemplazar esto? ¿Con Diablo 1? ¿Con... Bueno, iba a decir Nox, pero no. ¿Alguna acción RPG que ustedes me puedan decir? Antiguo por ahí. Ah, puede ser otro RPG. Yo no tengo problema. Es gracioso porque mi canal nació como Estrategia, Roll y Builders. La acabo de ver. Lo jugué bien y era divertido. Sí. Mi preferido era el Beat'n'Ap. Que el PlayStation pasaba en un barco. El Nox me lo pasa hace poco. El Nox es buenísimo. Sí, sí. Es que lo huyera. Si yo termino Darkstone, después series activas me queda. Icewind Dale. Y nada más. Might and Magic. Después de todo lo demás ya lo termino. Bien, tesoro. Comida. ¿En serio todo este camino para un cofre con una cereza? ¿Cómo te vas a fan del campeón? Bienvenido. Pueblo Raniens, ¿no? Bueno, Pueblo Raniens es... A ver, yo a series llamo a las que subo a YouTube. Por ahí te podría aceptar más Redward. Mi Beat'n'Ap favorito es The Legends and Dragons Shadow over Mystara. Ese lo tengo. Ese no lo jugué nunca, ¿podés creer? A mí por gusto el... El Knights of the Round me encanta. Me encanta. ¡Adiós! Bien. ¿En serio sacrilegio? No, no lo jugué nunca. Lo tengo. Lo tengo hace un montón encima. Yelmo. Este Yelmo, ¿qué hace? 8 de armadura. ¿Y este cuánto tiene? 6. Ah. Ah, pero me da más 4 a todo. No. No, te lo digo. Te lo repito. No sé si me conviene. Vamos a comer papá frita. Ahí va. Por 2 de armadura sacrifico 4 de... Opa, esto. A ver. 44 de armadura. ¿Te servirá esta? Ay, no lo puedo usar. Es una Rans. Ay, mirá. No le falta nada. Ah, igual ya. Ah, lo voy a llevar para vender. A ver. El doble dragon. Ay, ¿cuál era el doble dragon? Ah. Es un juego re famoso, estoy seguro. Pero no me acuerdo cuál era. Puerta magia. Vamos a ir a la ciudad a vender y a comprar, gente. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Es el primero. Recordemos que me llego a meter en el otro y aparezco en... No sé. No sé para gastar una poción cuando pude haber... Bueno. Que secuestren a la novia en el garage al principio del juego. Ah. Me parece que sí. Me acuerdo. A ver. Espadas. Comprar. Guerrero. ¿Qué espada tengo? 18-35. 24-32. Bueno. Acá tengo una espada mejor. No, pero esta es de dos manos. No, eso no me sirve. 18-30. Bueno, acá tengo la misma. No, me parece que espada de oro. Ah, no. Espada se llama nomás. No. No. Todas las espadas. A ver. Esta armadura 38 de armadura tiene. Esta da 6% de porcentaje de pegada. Esta da 44. 54. 54.000 sale. Y, amigo, dámela. 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 Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar el oro a esta. Y me voy a comprar esa armadura. Definitivamente. Contra ese dragón. Hasta acá esta soy. Voy a jugar esto. Después voy a jugar Pool of Radiance o Might and Magic. Y termino el directo. Después el viernes, bueno. Veré si hago directo. Si se da todo bien y en el trabajo me saco todo de encima, hago directo. Pero si no, bueno, no puedo. Tengo que hacer cosas. Bueno, a ver. Ok. Esta armadura que da 44 es ideal. El tema es que yo me pongo a pensar y digo. ¿Qué haría? ¿Qué harían ustedes, los suscriptores? Pregunto por los días. No sé los días. Prendo todos los días menos los jueves, Cristo. Si no prendo es porque tengo que hacer algo. O me invitaron a comer. O me invitaron a salir. O tengo gente en casa. Todos los días menos los jueves. Y quizás los lunes. O los domingos. Pero suelo prender siempre. Bien. ¿Me compro esta armadura? 52.000 me sale. Por... Sí, sí, amigo. Ahí está. Y esto lo vendemos. Vender. 14.000. Y esto sale, mira, por un casco de 8. Me parece muy poco que te den. Me parece muy poco. Pero bueno. Muy bien. Una consulta. Yo en el banco no dejé nada. O el banco se debita automáticamente. Eso es lo que quiero saber. A ver. Cuenta bancaria. Ah, la tengo. Retirar. Todo. ¿Cuánto dinero quieres retirar? Perfecto. ¿La cuenta es individual? O es por... A ver. ¿Cuánto dinero quieres? Perfecto. Voy a regalar el tipo. Y lo que estoy pensando ahora es en ver si le puedo comprar. A ver, es una cosita. Comprar. ¿El ladrón qué tiene? Arco. No, el ladrón no tiene armas que yo diga. Uf, qué cosa. Guerrero. No tiene más nada. Esto se actualiza cada no sé cuánto. Armadura 6. Armadura 2. No, ya las cosas que se puedan comprar no tienen sentido. Vamos a ir con el otro rancio. Con el que vende objetos. En el diablo doy la vida por el equipo resistente al fuego al final, dice. Ah, bueno. Sí, porque tenés que pelear contra él. No, este es el de las... A ver. A ver. Una poción especial. Poción... Vamos con esto. Ahí va. Ok. 5 de destreza. Porcentaje de pegada. 20%. Eso es un montón, eh. Eso es un montón. Sí, esto me lo compro. Sí. Y este se lo puedo vender. Si quiero, ahora. Muy bien. ¿Qué más tenemos? 3 de protección. Detener el fuego. Resistencia al fuego, 28. Ay, ¿sabes que no sé? Una consulta. ¿Alguno me puede averiguar si Drac, el dragón final, ataca con fuego? Así yo me compro ese... No sé si les doy mucha tarea. ¿Me pueden averiguar si el dragón final, Drac, pega con daño de fuego? Así me puedo comprar ese amuleto. ¿Por qué? Literalmente, resistencia al fuego, 28%. ¿Viste? Es interesante. Este da vitalidad. Uh, el chabón es un montón esto, eh. ¿Los RPG de Dragon Ball te gustan? Podría jugar. No, pasa que no juego nada de consolas, Doritos. Pero los jugué, están geniales. Me gustan más los de Nintendo DS, igual. Me gusta el Origins, por ejemplo. Está muy bueno. O el Atacos de Saiyans. Está muy bueno. Sí, 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 los conozco. Bien. A ver, hay alguien que me averigüe, porfa. ¿Esto qué es? Elixir de vitalidad. Vamos con esto. Ahí va. Sí, sí. Ahí está, perfecto. Tengo el personaje bastante chetado ahora. Confírmeme si alguno me busca esa info. Así no me quedo esperando y el video no se hace largo. Y los de YouTube dicen amigo, dale, avanzá. Si no, me lo compro y listo. Ah, y el problema es que es un colgante. Hola, Edu. ¿Cómo te va, che? Ya fue, me lo compro. Irlatación. Le acabo de tomar un termo de mate entero, pero ahora me voy a buscar algo para tomar porque hace rato que no estoy tomando nada. Damos un segundito, un segundito y... A ver, ¿esto lo vendo? Sí, esto se va. Esto no sé qué hace, sinceramente. Vamos a identificar. Ah, no, ¿para quién identificaba? La rancia aquella. Ahí está. Bien, identificar. Mira, ya... ¿En serio me dan una hora de resistencia al fuego? Bueno, no importa. Vamos a volver y ya estamos. Voy a tener una latita de algo para tomar, ¿eh? Así después jugamos algo. No puedo ver por esa pantalla rancia. No les puedo parar de pegar. Ahí va, perfecto. Queriendo retomar el Halo. Uh, ¿vas a pasártelo de nuevo desde cero? ¿Sabés que a mí me gustaría pasármelo todo? Me parece que lo voy a jugar solo. No voy a streamear Halo. Halo. Pero me parece que lo voy a jugar solo. Lo dejé medio por la mitad... No por la mitad de uno, pero lo había empezado a jugar. Y lo dejé. Ah, no compré pociones. Bueno, un arco. Nada, nada interesante. Bueno, ahora estamos bastante chetos, ¿eh? Estamos interesantemente más chetos. Un montón de oro que tengo que dejar en el banco. Ah, para, 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 para. Esta da más 7% de daño. ¿Y por qué coro yo estoy usándolo? Ahí está. Bien. Yo en juegos actualmente estoy releando en Skyrim y jugando Ano 1404. Yo hace poco me pensé en volver a subir Elder Scrolls al canal. Y quería subir Oblivion o Morrowind. ¿Qué es esto? Comida. Armadura reforzada. Me acabo de comprar una armadura de 44. Y me la acaban de dropear. Dije Oblivion y Morbon y explotaron todo. Yo me pasé el Halo Collection con amigos. Ya me acaban de dropear la armadura que ya me compré. De la santa madre que te parió. Ahora la voy a vender. Este arco que hace. A ver. No te la puedo creer. Me acabo de comprar esta armadura. Y me la acaban de dropear. Ay, Dios. ¿Blue Line lo jugaste? El Vampire. No me gustan los juegos de Vampire o Skonde. Ese es el tema. Entonces los juegos que son protagonistas vampiros. Y eso no lo suelo jugar. Lo suelo evitar. A ver. No digo que es malo. A ver. ¿Por qué no hay juego malo? ¿Te gusta o no? Vampire de Mascarada me parece un juegazo. O Vampire Blue Lines. Pero pasa que no me gusta a mí. Ese es el tema. Les pasa a todos. Dios mío. El Blue Lines es el que estás en la edad media. ¿Te gustaría jugar el Fear and Hunger? No me gusta. Black Man lo conozco. Re oscuro ese juego. Ok. Acá no es. ¿Dónde corcho tengo que ir? Vamos a poner el mapa. Porque ya estoy un poquito. Dubitativo. A ver. Por acá. Acá ya vine. Sí. Acá ya estuve. ¿Eso qué es? Nada. Bien. Trampa. Nada. Por acá. Los que sé que no están muy buenos son los Vampires nuevos. ¿Cómo se llaman? ¿Alguno se acuerda? Los Vampires. La saga Vampire. La nueva. Casi me muero. Bien. ¿Qué es esta? Ah. Puerta que no abrí. Bien. ¿El Stars Explorers? ¿Star Explorers? No. No lo conozco. Ahora después lo busco. Sí, gracias. Bien, perfecto. Un bastón. ¿Será de misión? Opa. Terrible bastón. Pero no, no lo quiero. Me confundí. Tengo que salir de la mazmorra. ¿Cóteres o New York? Creo que es ese, sí. Sí, sí. El que tenés la mujer esa de pelo rojo en la portada. Me confundí. Apreté el botón de... Bueno, vámonos por acá. Oro. No, esto es para bajar. No, 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 no. Vamos por acá. Y tengo que recargar el orbe. El orbe parió. Sí, lo tengo que recargar, amigo. Bien, perfecto. Lo recargamos. Voy a guardar. Actualizar guardado. Bueno, no sé si seguir bajando o ir ahí donde me quedé. Lo malo es que deben haber respawneado a varios bichos. Qué bosta, che. Por no estar atento. ¿Cuál está esto, Francio? Igual sigo sin sorprenderme por el daño del guerrero, ¿no? Y eso es que lo estoy chetando. O sea, le estoy dando armas, collares. Pero no... No estoy viendo que pegue realmente mucho y mate, delete estos bichos de un golpe. ¿Esto cuánto da? 38. Bueno, no, ya tengo algo similar. A ver. Acá hay dos condes. Bien, un nivel genial. Espectacular. Magnífico. Maravilloso. Bien. Armadura de cuero. O esto me lo llevo para vender. No, no me jodas. No sé cómo desactivar esos cofrecitos que te teletransportan. Me encanta porque la otra raza se está teletransportando sola todo el tiempo. Bueno, acá no hay más nada. A ver. Acá ya estuvimos. Bueno, no. Toco bajar. Gente, voy a subir el nivel. Le voy a dar a la fuerza. Vale. Vitalidad que corcho es lo que me da vida. Bien. Ahí está. Bueno, vamos a ir al siguiente piso. Al piso 30. A ver qué onda. A ver. Era por acá. No, no. Por acá no era. Vamos por este lado. Ahí estamos. No, por acá no, por acá no, por acá no. Salí, salí. No, así es por acá. Ahí está. Piso 30. A ver qué corcho me cruzo acá. Y es más, tengo que ir a comprar pociones. No puedo ir así desnudo. Pero bueno. Guardar. Actualidad. Estás salvado. Estás salvado. Bomba. Comida. Golán de fuego. Menos mal que me toqué el collar de este juego. ¿Qué son esos bichos? Gorgón. No sabía que había gorgones. Pensé que las gorgonas eran solamente mujeres. Miedo raro. Tengo que estudiar más, che. A ver, vamos a ver qué onda. Se me hace que este no va a ser el último capítulo de Darkstone. Si hay más morra, sí. Pero para, tiene teta. Es una mujer. Es una gorgona. No gorgón. Van. 44. Ah, tengo que hacerme un lugar para vender. Más que nada quiero eso. Opa, banco. No, no, no. Amigo, no, no. Es una serpiente. Después de lo del oso me creo cualquier cosa. No, no. A ver. ¿Qué corcho agarré? ¿Qué agarré? Agarré algo, no sé qué. Bueno. Pergamino de luz. No. Comida. Tendríamos que ir a vender todo eso. Eh, pozo de maná. Una plataforma que seguro me va a hacer un TP. ¿Qué es? Yo he sido poesada. Las gorgonas se venen. Ojos de caín. Bien. Eh, antiveneno. Curación. Bien. Ok. Antiveneno. Póxima de curación. Póxima de curación. Ah. Ah, se llama así. Sí. Bueno, me acabo de comer. La agarré y la tiro. Eh, nada más, ¿no? Está lleno de esas plataformas con trampa que son re molestas. Encima no sabés si es un teleporter. No sabés qué es. Y las tenés que pisar sí o sí. Uy, está lleno de esos ojos. Me parece que es medio situacional. ¿Qué hice? ¿Qué apretes? Una pregunta. ¿Qué corocho apreté? Algo apreté, no sé qué. Algo apreté acá y no sé. Uy, que active las... Madre que lo parió. No, basta, basta. Hay muchos bichos. Armadura 44. Otra más, por favor. Dos me dropearon ya de esas armaduras. No te puedo creer que gasté 54.000. 38, ¿no? Escudo, armadura 16. ¿Este cuánto me da? Es lo mismo. Es jodidamente lo mismo. A ver. La armadura me la llevaría para vender. Ah, agarré esta basura. Bueno. Ah, tengo todo el oro encima de que me he dejado en el banco. Bueno, no importa. Voy a volver a la ciudad igualmente porque tengo un lío de cosas. Ahí está. Bien, todo está porquería y hay que venderlo. Bueno, sí, me parece que no va a ser el capítulo final porque tenemos que hacer un par de pisos más. Vamos a ir primero a vender. Acá. Vender. Se va, se va, se va, se va. Bien. Algo para sacerdote interesante. Opa. 12 de vida, 50. Esto está buenísimo. Pero claro, solamente para clérigos. ¿Será solamente para clérigos? Si yo me lo compro lo puedo usar el guerrero. Porque armadura 10. 12 de vida, 50 de vitalidad te pide. Yo eso lo tengo. Vamos a hacer la locura de comprarlo. Vamos a cometer esa estupidez. Lo puedo usar, perfecto. Este me da... Ah, pero este me da más 4 de todas las características. Ajá, ajá. ¿Lo puedo usar la clériga? Sí lo puedo usar. Me da 4 de todas las características. No, ni a palos, ni a palos. Fijo que lo use ella. Ahí va. Y ahora se lo dropean. Esperemos que no me lo dropeen porque me muero. Yo no sé. Bueno, no hay más nada. A ver el guerrero. Vender. Listo. Ahí está. Comprar. Guerrero. ¡Hola, santa madre! Mirá, 50. ¡Ay, no me jodas! Acabo de vender. Acabo de comprar. A ver, ¿esto qué es? 20 de armadura. Escudo. Pero dámelo. ¡Uy, este casco! Bueno, este me lo llevo. Y esta armadura, amigo, me parece que también me la voy a comprar. No importa nada, eh. Pero el tema acá es el daño, no tanto la... 21.40 hace esa. ¿Y esta cuánto tiene? 18.35. Bueno, claramente esta es mejor. 21.40. Esta hace 18.35. 18.37. 7% al daño. ¿Cuánto es 7% de 18.35? Creo que no debe ser mucho. No, me voy a comprar esta. Ahí está. Y esta la voy a vender. Esto ahí. Y esto. Ahí está. Voy a vender esto. Eh... A ver. Vamos de nuevo. Vender. Ahí va. Cuando era chico jugando a Draken Sand, llegué a una zona donde no sabía qué hacer. Estuve probando todo y encontré... Le hablé al soporte de FX cuando me dejaban qué hacer y me lo dijeron. ¿En serio? ¿En serio te dijo? Es el soporte de FX increíble. A ver. Este casco que da más 4 a todo es demasiado épico, chavón. En serio. Mi problema es que yo me quiero comprar esto ahora. Ahora me quiero comprar esto. El tema es que decime de dónde corcho yo saco 65.000. Ah, ya sé cómo. Ah, no tiene oro esta rancia. No, no tengo oro. No tengo más. No tengo más oro. Esto de fuego se lo voy a dar a la... ¿Por qué se lo saco? Ahí. Ahí. Esto se lo voy a dar a ella. Y acá. Este que es 5 de destreza. ¿Para qué corcho quiere destreza? Ah, bueno, para pegar. Le voy a dar este. Bien. Vamos bien, vamos a descansar. Ahí. Perfecto. La oscuridad se ha fallado en la ciudad. Sí. Qué corcho agarre, no entiendo. Ahí está. Bueno, espada mejorada. La armadura esa de 65.000. Esperemos que me la dropeen. Esperemos. Les mandé soporte del correo de mi viejo y me respondieron cómo pasarlo. Está tremendo. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, era cuando FX estaba en su prime. Hoy en día no sé. Bueno, muy bien. Sigamos avanzando, gente. Aquí se termina tu reino de terror. Terminó el reino de terror de Busval el Furioso. Es media estúpida esta chica, ¿no? Se pone a pelear encima de la bomba. No, es increíble. Cosa que yo no... No voy a entender nunca. Bien, matamos a Busval el Furioso. No sé si esa misión hay que entregársela a alguien. No tengo idea porque no... Bueno. Póxima de curación. Una bomba que pisa. La tengo que gastar la próxima porque se le... Va. A ver. Vamos por acá. Eso no sé si será un teleporter o qué corcho. Vamos por acá. Estaba diciendo algo acerca del personaje o acerca de algo y me olvidé. Va. Nada. Esperemos que me dropeen la armadura. Esperemos que me dropeen... ¿Este escudo? Dieciséis. Igual me encanta porque estamos en el piso treinta y los drops son asquerosos. No hay ningún drop que yo te diga... Uf, amigo, me huele a la cabeza. Todo de medio velo. ¡Aaup! ¡Aaup! No, no vayas, no vayas, no vayas. Tengo miedo que me mate el guerrero. Tengo posiciones. Pero esta tiene una habilidad que es... Medicina. Ahí está, ahí lo curamos del todo. No, tengo que ir a la ciudad otra vez. ¡Joder! Ah, puerta mágica. Ahí. Vamos a comprar posiciones. Me olvidé comprarlas. Ahí va. Juntá todas las porcurellas, vendélas y comprate la armadura. ¿Vos cuáles decís? Las que están acá. Toda esta gilada. Ahí, podría. El tema es que tengo que acomodar bien esto. Vamos a acomodar bien. Este shelmo 8 de armadura me da. Mucho mejor que el que tengo, pero... Muleto. Ahí va. Bueno, vamos a empezar a agarrar esta escuda. No, esto es de misión. Esta porquería la voy a empezar a vender. Espada. Espada del maestro. ¿Qué guardé toda esta gilada? ¿Esto qué es? ¡Epa! Es tremenda espada esta. No, esta no la veo. Escudo de los demonios. Tampoco. Porra. Guarda. Sí, sí, ahí. Un segundito. Túnica. ¿Qué más hay acá? El shelmo de los demonios. Pergamino de absorción. Alineamiento. Bueno, libros. Podríamos. Bueno. Después del maestro. No. Dijimos que no. Masa. A ver. Torcha. Bueno, creo que ahí estamos. Vamos a vender toda esta basura. A ver qué onda. A ver. Vender. Se va. Se va. Se va. Bueno, creo que me alcanza para comprar armadura. Sí, me alcanza. 65.000. Esperemos que no me la dropeen después porque me voy a querer morir. Porque mirá. Me queda 7.000 de oro nomás. Y es una locura. Ay, Dios. Me la acabo de comprar. Está sin usar. Ahí está. Ahí me cambió. Mirá. El uniforme del personaje cambió. Me gustaría ponerle este casco. Yo le voy a poner este. Ya fue. Aunque me dé más 4 todas las características. Ahí está. Y este se lo doy a la... No. Este da 6% de protección. A ver. Ah, se lo autoequipó. Mirá vos. Bueno, voy a vender acá. Vender. Esto se va. Y este da 6% de protección. Se va. Ahí va. Bien. Ah, puedo vender el libro ese. No quiero comprar los libros. Ah, los compra el rancio de allá. Bueno, vamos a ir para acá. Vendemos el libro y vamos a comprar pociones. No, esto no. Vender. Libro. Se va. 8 de vida. Se va. Bueno, todo gilada. Nada. Comprar. Uy, amigo. ¿En serio ahora mismo me venís a mostrar esto? Uy, Dios mío. El de vitalidad. Esto necesito. Uf. Es increíble. No pueden ser tan rancios. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Gracias por tu lurche. Vamos a ver una cosa. Vamos a comprar las antiveneno. Un par de maná. Vamos a ir a este. Vamos a comprar, obviamente. Ahí. Y te digo que me tienta esto, eh. Pero no. No, porque se me va a ir al choril y cosas. Guardamos la partida acá. Guadamos nueva. Y volvemos a la mazmorra. Yo pensé que iba a ser el último capítulo este, pero me parece que no, eh. Me parece que no, porque... Bien. A ver, ¿dónde corcho habrá que ir? Mirá cómo estamos ahora. Mirá. Tremendo. A ver, vamos por este lado. Creo que por acá habría que ir, sí. ¿Esto qué es? Un yelmo. ¿Yelmo qué hace? ¿En serio esta gilada es lo mismo? Tengo espacio para un anillo más, eh. ¿No pega la jordona, loco? Pero pégale. Ahí va. Tengo anillo antifuego, pero aún así pegan terribles los golems, eh. A ver. A ver. Guardá ese espacio para cuando se case. ¿Cuál? ¿Cómo espacio para cuando me case? A ver. Hay que buscar un teleport, se me hace. Tiene toda la pinta que hay un teleport por algún lado. Odio eso. Odio esa mecánica de pisar una baldosita que teletransporta. Ah, para el anillo. Ah, tenés razones. Entendí, entendí. Te vas a casa. Porrame. Ah, para. Puede ser que la porra. ¿De cuánto es esta porra? ¿Quién tiene la porra? No, pero no la puedo usar. Ah, mirá. No vendí esto. Bueno, ya fue. Bueno. A ver. Primera vez que estoy... Esto. Tenía que intentarlo, cordón. Muy bien. ¿Esto es la escalera? Uy, amigo. Hay que bajar. Game saved. Piso 30. Amigo, ¿es el final esto? Game saved. Game saved. ¿Puedo ir a ver si tengo que ir? No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. El foco es una porquería. ¿Qué agarre? Invocación. Lo voy a aponer. ¿Quién te dice que no me invoca un bichito que me puede llegar a ayudar? Sonazgo. Estas espas de bichos que hay. A ver. ¿Por qué tengo copitas de McDonald's? La pregunta, mi hija, es ¿por qué no? Ahí está. ¿Esto qué es? Antorcha. Esperen un segundo que... Un segundito. Bien. A ver. Sí, a mí me gusta más Burger King. Me gusta más Wendy. Wendy para mí es maravilla hecha hamburguesa. Después si me das a elegir, sí, Burger es rico. Me gusta más Burger. Aunque Burger no te tuesta la panceta. Burger te pone la panceta así directamente... ¿Ustedes pueden ver que yo dejé a la clériga re atrás y estoy celo con este? Wendy es espectacular, amigo. Wendy es tremendo. Voy a volver a Wardour. Lo malo de esto, bro. Tengo Dean y Dennis. ¿De dónde sos, Cristo? Puedo usar un pergamino de reflejo tranquilamente. Chabón, pegan un huevo los escorpiones. ¿Qué onda? ¡Opa! Poción de juventud, poción de vitalidad. Acá está la final. Acá está la final. A ver este escudo, ¿cuánto hace? 16. Nada, es una gilada. Acá está la final. Vitalidad, vitalidad y me voy a tomar la de juventud. Ahí va. Acá está el final, claramente. No sé cómo voy a hacer para ganarle. Voy a actualizar la partida guardada. A ver. Estoy nervioso. ¿Esto le hace algo al personaje cuando yo pelee? Concentración. Este puede, le tengo fe. ¿Por qué tengo dos armaduras? ¿Hablar y convencerlo? Una pregunta, gente. ¿Me conviene? No, pero no hay más oro para farmear. Así, porque iba a decir, me voy a la ciudad, compro un anillo y vengo. Porque no tengo todos los anillos puestos, mirá. Me faltan dos anillos para usar. Voy a guardar de nuevo. Vamos. No, esto no es el final. No, esto no es el final. No. Arañas, arañas. No se ve. Un chorizo. Porque una te queda corta. Ay, ¿qué pregunté? Me olvidé Perdón, yo soy re rancio, yo me olvido Digo cosas y me olvido ¿Qué es esta capa? Ahora tengo 28 años, miren ¿Qué pregunté? No entendí Muy rancio, perdón Ay, 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 hay muchos de estos weavers Lo bueno es que acá el guerrero sube solo, o sea Dos armaduras, ah, sí, sí, me pongo dos, sí, por eso ¿A ver esta armadura? Pergamino de qué es esto ¿Eh? ¿Qué hizo esto? ¿Qué hace este pergamino? No entiendo Ah, me da concentración Creo Espada del maestro A ver qué hace esta espada No, 30-40 está buena Pero no, es dado dos manos Es que no sé qué hizo eso Lo toqué y... Pero no es la habilidad del guerrero No sé qué hace concentración, voy a ser sincero Ay, amigo Amigos, amigo La madre que lo parió, loco ¿Cómo? ¿Por qué? Mirá, ¿hacés click acá? ¿Hacés click acá? Y no se puede... Ay, no me... Cerrá Mirá, no me deja usarla ¿Qué onda? Mirá, segundo click y no podés usarla Voy a cargar porque No, pará Esta partida Yo estaba más adelante En serio el primero que me pega Me envenena Un subcultor me dijo Tenés que tener nivel Creo que 40 No me acuerdo qué nivel me dijo Que tenía que tener Mínimo para poder estar Y soy nivel 30 Estoy en bolas, amigo No sé si le voy a ganar a Drac No sé si le voy a ganar Permitime que dude Bueno, los weavers los mato de un golpe El problema es cuando ellos me pegan Me pegan demasiado Bien Esta armadura Espada del maestro Pergamino Que no sé qué hace En serio no sé qué hace este pergamino Esto para qué corcho Veneno Tendría que volver a la ciudad Estoy gastando todo Y acá están los 10.000 weavers, ¿no? Sí No, amigo No, de a uno No se vengan los 150 weavers de una Sí que está bloqueando todo esto Ahí está Muy bien Ahí va ¿Cómo te va, Ángel? Bienvenido Guardé de nuevo Sí, sí, sí Game saved Está el jefe final, chavano No puedo entender ¿Por qué me hacen dar tanta vuelta? No, 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 no Pará, loco Pará, pará ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? El rato de exiles es esto Pegan un huevo, amigo Los weavers Para como todos los pergaminos Todos los pergaminos de puerta mágica Me los gasté todos Me quiero morir Y ahora lo necesito No, tengo que volver a la ciudad urgentemente Vamos a tener que hacer así A esta rancia ¿Dónde estará la salida de esto? No, no Spawnearon todo La madre que me repario ¿Será acá? No, no es acá ¿Será acá? Sí No, esto no es Bueno, vamos a ver una cosa Voy a esquivar estas porquerías Y tengo que llevar rápido a la clériga No, esto no Esto dijimos que no es Con el guerrero Rápido, rápido Para tirar la puerta La puerta dimensional Esa rancia ¿Será esto? Sí Esperemos que no me mate algo De un cuetazo Ahí va Bien ¿Está por acá? Ahí está Uf No, hay que volver a la ciudad Hay que tirar un portón Acá Ahí estamos A ver señales con los puertos Ahí vamos Vamos por acá Vamos a comprarle pociones a este Comprar Poción de destreza Poción de vitalidad Bueno, eso se lo voy a comprar al guerrero El tema es que tampoco estoy como para Comprar Anillo de protección Toda la resistencia 23 Uy amigo, esto es buenísimo No, no Ese anillo es buenísimo Toda la resistencia 33% Es un montón Ay, pero no llego Y encima me tengo que comprar poción No, no voy a poder Me voy a comprar la poción de vitalidad Potis Potis antiveneno Y si me sobra para un anillito Dos de magia Cinco de destreza No Este es el OPE Pero bueno, ya está Ok, cerramos Y ahora volvemos Gente Guardamos la partida acá Guardar Actualizar Vamos acá Este es el portón Sí ¿Cómo te va, titancito? Bienvenido ¿Cómo estás, che? ¿Todo tranquilo? Vamos por acá Quiero ganarlo ya, amigo Este juego Me lo quiero sacar de encima A ver Es un juego que me Lo matamos de un golpe Bien, eso es bueno Ay, amigo Ahí está Drac Pará, pará, pará Ahí está Drac Esta chica ¿Tiene algún tipo de magia Espectacular? Que pueda ayudar Enloquecer Reflexión Reflejo Resurrección Luz Curación Misil mágico Visión nocturna No tiene nada, nada, nada No tengo ninguna droga acá Que yo me puedo comer Y no, tampoco Bueno, acabo de guardar la partida, ¿no? ¡Gracias! Bien Obviando el frío Pero es también el mayor errore que has hecho Y el último Dejado Y el último Lo descubriste En pronto descubrirás la magnitud De mi excelente poder ¡Prepárate para encontrar ¡Puede tu combate! Esta esta buena la cinemática, si el chabón convirtió en un dragón. ¡Aplausos! 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 ¡Help! ¡Oh no! ¡Help! 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 ¡Por favor! ¡Help! ¡A ver! Voy a ver si puedo arreglar, así pueden ver la cinemática porque en serio está buena y no me gustaría que se lo pierdan A ver si es rápido para las pociones me gustaría saber eso sí, no lo sé Bien ¿Qué es esto? A ver un segundito, esto no, esto no es Bien, creo que, voy a ver si ahí si ahí se ve el Darkstone, se les va a ver más lento eso sí me parece gente a ver claro se les va a ver más cortado van a, creo que van a poder ver la cinemática pero se les va a ver más cortado me parece esperen que ahí estoy ahí está, yo les dejo así que se vea rancio, o sea que ande como con bajos FPS, pero se van bueno, dejame ver si hay un acceso rápido para las ah podés creer que no sé mmm tendría que empezar a tocar los Function, a ver si alguno alguno de ustedes me puede averiguar eso gente si hay un Function que ponga la poción porfa se los pido me hacen esa gauchada, se fijan si hay un botón para la para la función, bueno nada me molestan los Wiggins que invoca y esto y esto yo no sé si es para cuando Corchic usar ah, sí, 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 F7 F7, perfecto, ahí tengo, vea, mantenés acá y te dice que con F7 ahí se transforma, ahí parece que menos de la cinemática gente lo van a ver en menos FPS, pero bueno la idea es que no se pierda en la cinemática para la cinemática la cinemática que la cinemática que la cinemática con la trama del plato y luego no se va a ayudar a veces se anticipa a veces se torna la cinemática la cinemática la cinemática la cinemática la cinemática Please help. Help. Please help. 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 Please. Help. Ay, amigos, estuvimos tan cerca. Ay, ¿en qué momento se regenera? Hola, Néstor, ¿cómo te va? Bienvenido. Ay, estábamos re cerca. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Igualito como narraste la escena de ahí, ¿viste, papá? Cuando hay calidad, hay calidad. Bueno. Ay, no te puedo creer, amigo. Estaba tan cerca. Sí, hay corta curación. Voy a comprarme esto. Y hay que llenar el inventario de esto. Ahí va. Bien. Bien. Ay, amigo, estaba tan cerca. F5 es el orbe del tiempo. Voy a poner esto así. Este, ¿qué es? F6 y F5. Con F5 le corto la curación. ¡Qué bronca! Estaba re cerca, man. Estaba re cerca. Bueno, voy a guardar acá de nuevo. Guardar nueva. No te puedo creer que estaba tan cerca de ganar la santa madre. F6 y F5 cortamos curación. Bien. La cinemática la salteo. Soy un tarado. Soy un tarado, claramente. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo porque me confundí. Me confundí, me confundí. ¿Quieren que ponga de nuevo el juego como estaba? Ah, un segundo, eh. Para así lo pueden ver bien. Un segundito, principal. Esto lo activo. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Eh, que se ve rápido. Nos vemos, Felipe. Un saludo. Gracias por haber estado, che. Ahí está. Vamos de nuevo. F4, no sé. Vamos con esto acá. Ahí. ¡Gracias! Sacamos esto. Help! Help! Help, por favor. Help! Me guanshoteo? Que onda? Me guanshoteo literalmente A ver Por favor, ayuda! Por favor, ayuda! Que tarado! Tengo que agarrar de nuevo Cuando esta por la mitad de vida hay que usar Es que solamente tengo esta para usar No tengo otra Nada de esto me sirve No tengo mas oro Eh Congratulations Help! Por favor, help! Oh no! Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Mirá que cerca que estábamos! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¡Ahhh! ¡No me jodas! Estábamos re cerca. Estábamos re cerca, man. Me parece que voy a tener que... ...más potas. Pasa que ya tengo el inventario lleno. A menos que tire comida. Esto no se pasa. Tampoco se que hace. Veneno ya no voy a usar más, así que los tiro. Comida a las papas. Tampoco esto. Sí, voy a comprar más poti de curación. No puedo enseñarte lo que... ... 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 ¡Gracias por ver el video! Ahí está Dios, me confundí, puse cualquier cosa Toqué cualquier cosa Para la época no había ninguna cosa así Sí, el Nox, por ejemplo Diablo también Invocación ¡Gracias por ver! 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 ¡Lalala! ¡Saque la cinemática! Drac is dead. He who thought he would become a god has become a nobody. Your mission is not over, though. De vuelta, de vuelta. Take the astral hand. Go back into town. ¡Ah! La cinemática la saqué. Un igual no le van a poder ver. Adiós y gracias por tu victoria Pero chabón ¿Cómo van a poner una cinemática que se saca con un clic? Si estoy atacando a lo loco Para... Clic, 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 clic Fin ¿Tengo pergamino de resurrección? No Una llave La mano astral Una llave Una porra No sé qué hará la mano astral ¿Ya está? ¿Ya gané? Acá está Ah, está el portal acá Tengo algún pergamino de resurrección Que voy a tener si me gasté todo Ah, esto es para abrir esto, ¿no? A ver Ah, es para abrir esto A ver, voy a hacer una cosa Yo no vi la cinemática No sé qué opina el chat Pero para mí no vale Eh, guardar una nueva Game save Voy a ir acá Voy a comprar un pergamino de resurrección Uh, son todos piedra Me está jodiendo ¿Y cómo resucito la...? Ah, pará Yo tiré pergaminos acá Pará, pará, pará Yo tiré pergaminos Uno de resurrección, por favor Decime que hay uno de resurrección Porque vomito Ay, no Son pergaminos Ah, pará La clériga no había dropeado ninguno Pará, pará A ver, quiero ver si la clériga dropeó alguno No, dropeó todo el inventario Y no la... A ver, no tengo ninguna habilidad de resurrección De primeros auxilios No, un corcho tengo Ay, joder Pará, ¿y cómo hago para entrar acá? No entiendo A ver Ah, tengo que hacer así Llave Ahí va Oh Uh, amigo Mirá, mirá la cantidad de oro Mirá 33.000 34.000 Bueno, me voy a llenar de oro Que no tiene sentido ahora el oro Porque ya lo... A ver Qué lástima la cinemática Lo que, bueno Un ratito más Si 84.000 86.000 Soy avaricioso Perdón O sea, es una tontería esto que estoy haciendo Porque ya el juego terminó O sea Sí, sí La vamos a ver en YouTube Sí, ahora cuando recoja todo el oro Perdón Pero no lo puedo no hacer esto Es casi hipnótico 150.000 156.000 Listo A ver Ahí estamos Lo puede llegar a la siguiente partida ¿Seguro? Listo Le sacamos todo el oro al dragón 195.000 tenía Eh... Nada Y no sé cómo va a resultar esta chica Pero bueno Vamos, vámonos Vamos a ver que Eh... Voy a poner la piedra astral acá ¿Para qué quiero esta porra? Bueno, es una porra especial Ahí está Bien, perfecto El alba está rompiendo Y representa la victoria El orden La justicia Uy, cinemática No, le han ido En serio Cuando los Es alguien corriendo Por un bosque Que mira para todos lados Desesperado Y sigue corriendo Ahora vemos las cinemáticas En YouTube Igual Son rolera de la cinemática Es un tipo corriendo En primera persona Que llega a un acantilado Y ve como un... Como un lago Ah no Ve como sale el sol Ahí está Toda la zona que estaba oscura Sale el sol Está en pozo Simula que pasa el juego No amigo Me lo pasé Me lo pasé Muy bien Bien A ver les mostramos la cinemática Es re sonza la cinemática No es nada del otro mundo Y ahí terminó Darkstone Una cinemática que si se puede ver esta Ahí está Que sean los créditos estos Si Son los créditos Exactamente Bueno Muy bien Ahí está Y hemos terminado Darkstone Gente Ahí está Una serie que fue bastante cortita Acá están los videoclips Lamentablemente no se pueden ver Ah si se ven Bueno ya fue Que... Que bueno Nada Para mi está Fue divertido No es un juego que para mi es Uff Hay más detesta que Cuando al terminar un juego La gente dice lo gané Yo dije lo gané No dije Lo pasamos Dije Nos lo pasamos Igual no lo pasamos Falta Este juego tiene misiones Eh A ver Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a salir de acá Vamos a ver las cinemáticas en YouTube Así las pueden ver Te odian Si Ahí está Vamos acá Eh Eh ¿Cómo se llama? Darkstone Eh Cinematics Ahí está Vamos por acá No Ya estoy cargando A ver La cinemática Son las siguientes Las que no vieron Esta Que no vimos Que nos la perdimos Ahí está el dragón muriendo No puedo agarrar la pantalla Porque la capturadora La deja de tomar Y no se ve Pero básicamente ahí está Mira Cuando muere el dragón Ahí está Yo vi como el dragón explotaba Gané el wizardly Ah Cuando dicen Bueno Ahí está Ahí está la cinemática Como el dragón muere Medio Y acá está la cinemática Que yo les contaba recién Del tipo corriendo En la oscuridad Ahí está Primera persona Ahora les voy a decir Más o menos Mis impresiones Porque no Ahí está Ahí está todo oscuro Ahí es donde estaba La zona Donde estamos nosotros Pero ahora Sale El señor Ra Vine a visitarnos Y Sale la luz Ahí está Un animalito Literalmente es esto Ahí está Y ahí lo que ya vieron Bueno muy bien Que decir este juego Gente La verdad que no es un juego Para tirar manteca al techo Es un juego Está bien hecho Está tranqui Normal Le falta mucho detalle La verdad que está muy pelado De detalles Está medio vacío Sacando la ciudad del inicio Que encima es un pueblo De tres casas Pero cumple con lo que promete Es un action RPG Para entrar Romper todo Y nada más No se puede grindear Porque son Los mobs están medio limitados Por mazmorra Así que todo depende De cómo vos llegues al final Y cuánto oro tengas Y cuántas cosas compres Para poder ganarle al dragón Así que bueno Nada No me parece un juegazo Es un juego más No es una cosa Que me voló la cabeza Pero bueno Nada Esto queda como referencia Ahí en el canal Como un action RPG más Que nos pasamos acá Por Twitch Así que bueno Espero que les haya gustado La serie Yo la verdad que La pasé bien Me divertí Es divertido Pero bueno Insisto que un action RPG Necesita mucho detalle Por más que no se vean Llámese Diablo Nox O Sacred Son juegos Que son action RPG Que tienen un montón De detalles Que están geniales Y que hacen que el juego Es un poquito más disfrutable Este está muy vacío Muy pelado Es muy recontrabásico Pero cumple con lo que promete Espero que les haya gustado Gente Nos vemos hasta la próxima Con otra serie Claramente Que la va a reemplazar Que yo aún no lo sé A ver qué onda Un saludo para todos Gente Gracias Chau ¡Gracias!